Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Gran atención causó la presencia del aspirante a la alcaldía de Dos Quebradas, Fernando Muñoz, en la Comuna 8. Sectores o barrios de San Diego, El Martillo, Guadualito, sobre todo porque esta es una comuna ángila, crítica, en el tema de seguridad y presencia de bandas delincuenciales. No muchos se le miden hacer presencia en este sector. El aspirante, Fernando Muñoz, habló de su propuesta de seguridad, pero también de acompañamiento y rescate social, acompañamiento sobre todo a poblaciones vulnerables. Su mensaje causó gran aceptación, fue bien recibida por los habitantes de este sector, quienes precisamente se han quejado de la poca presencia de la autoridad. Necesitan mucho más mano dura, por decirlo así, y ellos mismos lo han solicitado para contrarrestar las bandas delincuenciales, pero también acompañamiento social, porque allá sí que es evidente el tema del consumo de estupefacientes. Bien por Fernando Muñoz, haciendo presencia en esos sectores más vulnerables del municipio industrial. Acompañado también del candidato a la gobernación, Sigifredo Salazar, haciendo ese recorrido por esos sectores también muy críticos del municipio industrial. A propósito de ese tema, el anuncio que se hizo para el próximo lunes, cuando el diputado Hugo Armando Arango adherirá, se unirá oficialmente a la candidatura a la campaña de Fernando Muñoz a la alcaldía de Dos Quebradas. Próximo lunes, rueda de prensa, una adhesión, una sumaturia muy importante por la presencia y el reconocimiento y el caudal electoral que tiene el diputado Hugo Armando Arango en el departamento de Risaralda y concretamente para los intereses de Fernando Muñoz en Dos Quebradas. Segundo campanazo, hay preocupación en el sector educativo de Pereira tras el anuncio que hicieran las directivas del Colegio Sagrados Corazones de que muy posiblemente este año estarían cerrando la institución educativa y clausurándola porque las condiciones económicas no le permiten continuar con sus labores de formación. Han dicho que tienen cifras cercanas a los 300, 400 alumnos cuando el nivel de tope, los alumnos que deberían tener serían entre mil o inclusive un poco más. Son 70 años de historia del Colegio Sagrados Corazones en Pereira que se estarían perdiendo precisamente por esas complejas situaciones económicas. Ojalá algo se pueda hacer con esta institución educativa. Tercer campanazo, particular la actividad que realizará este fin de semana, concretamente mañana sábado la Iglesia Católica, la diócesis de Pereira, mañana en el Parque Olaya Herrera. Se ha denominado Eucaristía al Parque para nuevamente llamar la atención de la feligresía católica, exaltar esos valores religiosos. Recordemos, el año pasado, el 31 de octubre, hicieron el Rosary Room, un recorrido por los sectores de rumba, de fiesta de Pereira, rezando el Rosario, una práctica religiosa bien particular. Pues bien, este fin de semana, mañana, dos de la tarde, Eucaristía al Parque. Se espera la asistencia de por lo menos 1.500, 2.000 personas para compartir la celebración eucarística presidida por el Obispo y varios sacerdotes en la diócesis de Pereira. Hoy suena en la campana la Alcaldía de Pereira, que ha puesto en funcionamiento el denominado Juzgado Móvil, una iniciativa, una alternativa muy buena, muy interesante para descentralizar el servicio de justicia, descongestionarlo, que ha tenido bastantes dificultades. Con este objetivo se pretende llegar hasta los sectores más vulnerables, más complicados en tema de acceso a la justicia de la capital risaraldense y, obviamente, brindar los espacios, las herramientas y todos los mecanismos para ofrecer justicia a los pereiranos. Nos suena en la campana algunos agentes de tránsito de Pereira. Por cuenta del anuncio de esta semana, la Procuraduría inhabilitó y destituyó a una de las agentes de tránsito de Pereira por extralimitación de funciones. Concretamente, interpuso una sanción, una multa por llantas lisas, un comparendo nacional, cuando no era de su competencia. Esto sirve para llamar la atención y decir cómo se están formando. Conocen los agentes de tránsito, el manual, los requerimientos, las leyes y los alcances del mismo. Algunas tienen razón, pero otras se están extralimitando en sus funciones. Los directivos que llamen la atención, que hagan las capacitaciones necesarias y la vigilancia para el cumplimiento del deber de los agentes de tránsito en Pereira y en toda la área metropolitana. Estamos en alianza con el blog del ministro www.elblogdelministro.com Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.